Bueno, empecemos, si ya nos conocemos, no hay que hablar bastante Hace mucho tiempo que soy tu cantante, guardas secretos de mí Me lo vas a en silencio como un loco Hay de tus bienes que me envuelve, dice que el tiempo todo lo resuelve, baby Tienes el secreto sagrado, solo el niego flow en tu corazón Toda la textina en la zona roja, anda detonando todo el que coja Le ando complaciendo de lo que se antoja, ya le puse veneno y esta en la puerta floja Ya tú conoces mis besos, cuando te queman, no paras Sabes que el sexo es intenso, descargas eléctricas Ven, baby lover, pa' que te enamores, quiero estar contigo, bebé Cintura chiquita, nalga grande, carita bonita, de ti pa' formar desorden Ven, baby lover, pa' que te enamores, quiero estar contigo, bebé Cintura chiquita, nalga grande, carita bonita, de ti pa' formar desorden Bueno, empecemos, si ya nos conocemos, no hay que hablar bastante Hace mucho tiempo que soy tu cantante Y eh, guarda secretos de mí, me lo pasa en silencio como un loco Él es tristante, corta, elegante Y a veces se la vive pa' hacerse lo importante Contigo el sexo practico, eso huele rico, rico allá atrás, rico, rico allá al frente Ven, baby lover, pa' que te enamores, quiero estar contigo, bebé Cintura chiquita, nalga grande, carita bonita, de ti pa' formar desorden Ven, baby lover, pa' que te enamores, quiero estar contigo, bebé Cintura chiquita, nalga grande, carita bonita, de ti pa' formar desorden Bueno, empecemos, si ya nos conocemos, no hay que hablar bastante Hace mucho tiempo que soy tu cantante Y eh, guarda secretos de mí, me lo pasa en silencio como un loco Hace mucho tiempo que soy tu cantante Y eh, guarda secretos de mí, me lo pasa en silencio como un loco Hace mucho tiempo que soy tu cantante Y eh, guarda secretos de mí, me lo pasa en silencio como un loco Y eh, guarda secretos de mí, me lo pasa en silencio como un loco